Yo quería me casar Miña nai, no teño roupa Yo quería me casar Miña nai, no teño roupa Casa miña, filla, casa Cuna perna daba a otra Para virar junto a mí, para virar junto a mí Bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara a lo fin Ay, galopín, galopín, ay, galopín, galopín Bailaba la cara, bailaba la cara para virar junto a mí Yo quería me casar Miña nai, dime que cedo Miña nai, dime que cedo Ella como está casada, non sabas ganas que eu teño Ella como está casada, non sabas ganas que eu teño Para virar junto a mí, para virar junto a mí Bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara a lo fin Ay, galopín, galopín, ay, galopín, galopín Bailaba la cara, bailaba la cara para virar junto a mí Ay, galopín, galopín, ay, galopín, galopín Bailaba la cara, bailaba la cara para virar junto a mí Ay, galopín, galopín, ay, galopín, galopín Bailaba la cara, bailaba la cara para virar junto a mí Hay galopín galopín, hay galopín galopín